¿Cuánto se da gloria al Eterno Dios? Adoramos al que en su trono está Al que vive lloneado en majestad Y su reino ya nunca tendrá fin Toda lengua a ti te cantará Adoramos al Santo de Israel Al Cordero que inolado fue Y su reino ya nunca tendrá fin Santo, Santo, todos te cantarán Tú eres eterno, tú eres eterno Cordero y molado que quitas el pecado Tú eres eterno, tú eres eterno Sublime y soberano a ti te levantamos Tú eres eterno, tú eres eterno Cordero y molado que quitas el pecado Tú eres eterno, tú eres eterno Sublime y soberano a ti te levantamos Vamos a exaltar el Cordero Aleluya Tú eres eterno Tú eres eterno Dios de los cielos Tú eres eterno Tú eres eterno Cordero y molado que quitas el pecado Tú eres eterno, tú eres eterno Sublime y soberano a ti te levantamos ¡Levantamos! ¡Aleluya! ¡Bendecimos la vida de Yamica!